Y en provincia de Buenos Aires, donde está en este momento uno de los protagonistas de la jornada democrática, iniciando la jornada, ¿no? Sergio Massa, que es precandidato a presidente, en fórmula con Agustín Rossi, dentro del Frente Unión por la Patria, en una interna en la que va a disputar la candidatura, con la otra fórmula de Juan Grabois y Paula Valmedina. Entra al cuarto oscuro, imagen en vivo. Ahí vemos a Malena Galmarini, que pasaba por atrás, está saludando a las autoridades de mesa, también a los fiscales, las fiscales. Malena Galmarini, que es precandidata a intendenta de Tigre. Lugares de donde se proyectó políticamente Sergio Massa. Estamos esperando que salga... ¡Ahí sale! Sergio Massa, precandidato presidencial. Muy tempranito. Me echan en cara acá por interno que no le tomé el tiempo. No, pero ha votado rápido, ¿no? Se ha demorado muy poco. Es una elección ágil esta. Posa para la foto. Es una de las fotos del día, sea cual fuera el resultado, esta es una de las fotos del día. O de la media jornada, al menos. Al menos. Tiene mucho en juego, Sergio Massa, en este domingo. Voto adentro. Firma en el padrón electoral. Una fiscal que aplaude, el resto que no. Y aprovechamos para recordar que se vota solo con la última versión de DNI que tengas. No te sirve ir a votar con el documento viejo que habías perdido. No te lo van a permitir. Fede, estamos...